Largo Esto es Flores Yendo para... Avellaneda Avellaneda quedó para atrás, ¿no? Para allá Donde vamos ahora, a la derecha, está Avellaneda Están todos comprando ropa ¿Ves? Acá hay un localcito peruano Y acá vemos la Dársena Donde paran todos los colectivos que van para... Microcentro, para Centro, para... Y otros lados Allá Si ven, está el 85 Ese va hasta Quilmes Ese hace un recorrido tremendo Zona Sur Acá, chelitos, están haciendo unos panchos riquísimos Con miles de sal, ¿sabes?